¿Qué es la violencia contra menores de edad? Por eso, para Ángela Rosales, de la Organización Internacional Aldeas Infantiles, es muy preocupante que se presenten casos como el del niño Jean-Pierre Garzón en Fusagasugá, Cundinamarca. Es un hecho lamentable, desde Aldeas Infantiles repudiamos todo tipo de violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes y que es además un caso que debe ser ejemplarizante de un castigo. Para Rosales, la sociedad tiene que saber que cometer un delito contra un menor tiene penas muy severas en Colombia. Que tengamos datos de que tres niños y niñas son asesinados diariamente en el país, según los datos de Medicina Legal Forensis 2010, es un dato muy grave para nosotros. Aunque en el país ha habido avances, todavía hay mucho camino por recorrer para ser un país protector de los derechos de los infantes.